En la noche de ayer miércoles una vivienda ardió en llamas en el barrio La Paz, a 200 metros de la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Encarnación. Un poquito después de las 23 horas llegó una camioneta al cuartel alertando de que a 200 metros aproximadamente había un incendio. Al llegar se trataba de un inquilinato donde una de las habitaciones estaba incendiando. Según lo que manifestaron los propietarios y los vecinos del lugar, el propio inquilino fue el que prendió fuego y se dio a la fuga. Eso ya inmediatamente los vecinos empezaron a derramar agua para evitar que pase a las habitaciones de al lado ya que están todas pegadas. Y una vez que llegaron los bomberos ya se procedió al enfriamiento y al control total para que no pasen mayores. ¿No había personas entonces en esta habitación en sus alrededores? En las habitaciones de al lado sí. Una pareja de un lado y una persona de sexo masculino en el otro que fueron evacuados rápidamente para que no sean afectados por el humo. Pero dentro de la habitación misma, como te digo, en el momento que nosotros llegamos ya no había nadie. ¿Pérdida material más que nada? Pérdida material por completo. La cama, los muebles y todo lo que había dentro del lugar se perdió por completo. Eso se dio también aviso a la Policía Nacional, personal de la Comisaría Primera, estuvo en el lugar para poder tomar todos los datos necesarios. Según manifestaciones de los vecinos, el mismo residente fue quien provocó este siniestro, pero los motivos se desconocen.